hola chicos como estamos aquí grabándoles el día de hoy chicos la verdad es que ya perdí la secuencia de los vídeos y nos venimos el día de hoy y vean cómo está el cielo por allá al fondo hay un parque allá vamos y bueno chicos ya la próxima semana entra mauro a la escuela y el próximo mes entra misa a la guardería así que pues yo finalmente ya voy a tener las mañanas libres en el sentido de que pues ya no van a estar estos niños conmigo voy a poder yo hacer un poco más de cosas y pues bueno tengo yo pensado cómo darle fin a esta etapa de mi vida a esta etapa del canal y darle comienzo a otra pero pues también no quiero decir cómo el canal va a cambiar un cambio súper drástico porque pues la verdad es que no pero quiero meter nuevas secciones y meter un poco más también de cultura japonesa porque pues yo sé que muchas personas que nos ven pues también quieren saber para saber un poquito más de las cosas de por acá y pues meter por sección de cocina únicamente pues pura receta y después cosas como ya saben la cultura japonesa pero todavía falta que me organice chicos todavía no sé cómo voy a organizar porque pues cuando no esté mauro ni misa pues obviamente tengo que dejar todo listo para cuando ellos regresen así que espero yo que me tengan paciencia chicos y que pues no se vayan y sigan quedando aquí con nosotros que y que creen ya está empezando a chispear ya está empezando a chispear y vean cuánto niño hay cuánto niño no se puede jugar bien en los juegos chicos porque están mojados está chispeando entonces no se pueden resbalar y luego que no se quieren mojar así que ahorita pues vamos a caminar un poco ya vieron este parque chicos en serio está como de cuento de anime vean poco no está de cuento de totoro mauro mira totoro lo se acerca ya una luz en tierra en el camino que al brotar Sorprenderá Una contraseña ya harás Y así al bosque podrás centrar Esta aventura empieza aquí Por allá al fondo hay venados Venaditos y la verdad siento yo que se ven muy malas condiciones Porque se les ve luego luego que están mal alimentados Si me da como mucha tristeza Comen lo que la gente les compra Ya ven así como tipo Nara Pero pues aquí ni hay gente vean Entonces pues siento yo como que no los cuidan bien Ya reció la lluvia Tienen ahí casa no? Tienen agua Los deberían de llevar a Nara Verdad estos Para que los tienen aquí Ah no miren ahorita ya como que están en mejores condiciones Si ya se les ve mucho mejor Miren quieren comida Pero pues está cerrado Donde venden la comida Ay deberían de llevarlos a Nara Allá para que Pero pues con eso de que a lo mejor Estos no están acostumbrados Verdad andar al aire libre Ay 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 Pero si ya los veo en mejor estado La vez pasada se los juro No tenían ni pelo Y ahorita ya tienen Y sus caritas tenían un montón de De heridas Y ahorita se les ve bien Miren nos trajimos comida Disculpen No chicos ahora si ya nos agarró el agua Rápido Llego 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 Dios mio Que preparatas nos estamos llevando Híjole no pensé que se fuera a saltar tan feo Subase el carro Rápido Llego Llego Rápido Llego 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 Un papel Los pies Ay 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 Espérate Quiere el paraguas Quiere el paraguas Quiere el paraguas Mamá 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 Amén Mauro, si era la forma No, Mauro, que es súper empaparota Nos metimos No, no, ven, ven, chicos Mauro, es que tengo el lente de la cámara Bien empapado Espérame Esperen, chicos, esperen Esta experiencia sí fue única La primera vez que nos mojamos De esta manera, ¿verdad, Mauro? Sí ¿Qué te pareció? Loco, ¿verdad? Ay, miren, chicos Misa Primera vez que nos mojamos Vean, aquí Chicos, por esta zona llueve bastante Y cuando llueve siempre mandan alerta De, cuidado, no vaya a haber inundación Porque entonces, por acá hay unos ríos Entonces, pues aquí siempre la lluvia se suelta Muy, muy feo Pero la verdad es que está muy fresco el día de hoy ¿Verdad, Mauro? No está haciendo calor Está fresco Pero bueno, vámonos a soñar ¿Qué tal? 1...2... Mamá, mira, mira, aquí no me está lloviendo. Y pues, Mauro, mira, es que aquí ya estamos en nuestros rumbos. Llovero, para que vean, chicos, que allá donde les dije, allá siempre llueve bien feo. Y por acá, a lo mejor al rato, ¿verdad? Las nubes como que se están moviendo por acá, porque vean el cielo. Mauro, tómalos el cielo, mira cómo están. ¿Dónde están? Es la montaña, cómo está de negra de las nubes. ¿Lo viste? No lo veo. Bueno, no hay puerta ahí. Acá vamos a llegar a la casa y Mauro ha recibido una postal. De la escuela, entonces, es una postal de la escuela. Órale, Mauro, qué buena onda. Qué buena onda. Chicos, aquí de buena gana les enfocaba bien la foto, pero bueno, ya saben que no se puede. Y ahorita Mauro me está contando que hay una chica que le gusta. Yo estaba pensando que era la vecina y no. Es otra niña, fíjense. Sí, justamente es una niña que está sentado al lado de él. Está bonita, ¿eh, Mauro? Tienes malos gustos, Mauro, ¿eh? Estoy yo y ella. Sí, pues, están ahí pegaditos. Le digo yo que ahora que él regrese a clases le diga, oye, ay, qué bonita te ves. Así dile, Mauro. No puedo decir, no puedo. No puedo decir, no puedo. No puedo decir, no puedo decir. ¿Por qué no, Mauro? No puedo decir porque tengo pena. No, pues. Cuando se te quita la pena, Mauro, ¿ok? No puedo quitar pena. Vean, chicos, Mauro ya está chiquito y enamorado. ¿Quién lo viera, pues? ¿Y tú, Misa, de quién estás enamorada? Está chiquita. Está chiquita todavía. Sí. Bueno, acaba de llegar Don Samu y no les había dicho, pero antier murió su jefe de su trabajo. Su jefe, su jefe, entonces acaba de regresar del velorio. Chotos mío, Misa, chotos. Y bueno, aquí en Japón, chicos, se tiene la costumbre de que cuando regresas a tu casa de un velorio, hay que rociarle sal. Pon,投げte. Tenemos que aventar la sal. Pon. 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 hay una boda aquí en japón pues también hay que dar sobres de dinero cuando tú das dinero pues también por eso es que te dan este tipo de no quiero decir que obsequio no pero también para agradecer el hecho de que gastas tu dinero entonces vamos a ver qué es son algas son estos son dulces de ciruelo miren qué rico se ve estos se llama un meboshi igual y ya muchos de ustedes ya han estado ya los conocen saben saben para escribir en méxico sabe a chamoy por eso me gustan mucho estos son ciruelos que los ponen a reposar en sal entonces están ensalados salados y así no mami este sabe pruébalo mami tú no has probado el negocio sabe pruébalo sabe sabe rico pruébalo pruébalo mira mamá me lo voy a comer mira no quieres probar es lo mismo poquito si te gusta te lo abro poquito si te gusta te lo abro a ver si te gusta te lo abro no 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 Gracias por ver el video.